Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión te contaremos todo sobre Kobo Vivo, la serie de anime original que fue estrenado en 1998 por la productora Banda y Visual bajo la dirección y el desarrollo del estudio Sunrise. Esta misma fue producida en 26 episodios que han logrado formarse, ser parte de la cultura del anime, del anime del occidente mismo, tras volverse una serie de hito. ¿Pero por qué queremos revelarles esto? ¿Por qué queremos revolver entre los animes más clásicos de la historia? Porque hace poco se estrenó en Live Action, la adaptación en vivo de esta serie para Netflix, con un total de 10 episodios en esta primera temporada y con principios de querer sacar una segunda temporada, una secuela directa. Así que vamos a contarte qué es lo que tiene de especial Kobo Vivo como para que se pueda, se haya querido hacer un Live Action más de 20 años después. Vayámonos derechito al vicio. La serie en sí misma tiene 26 episodios, pero la misma primeramente habría sido televisada con un total de 12 episodios, siendo casi a punto de ser cancelada hasta que fue derivada en un canal de cable japonés. La serie en un principio nos mostraba las aventuras de dos cazarrecompensas que viajaban a través de una nave espacial llamada la Bebop, una nave en la cual ellos buscaban aventuras y atravesaban toda la galaxia, mejor dicho, toda la Vía Láctea, buscando diferentes, diferentes delincuentes, delincuentes por los cuales ellos iban a ser remunerados. En medio de este camino íbamos a ir conociendo sus historias. Entre ellos vamos a encontrarnos al propio Spike Spiegel, Spike Spiegel, Spike Spiegel, como quieras pronunciarlo, y Jet Black. Spike Spiegel es misterioso. Sabemos que él es un tipo bastante copado, bastante cool, es un tipo bastante atlético que utiliza las técnicas de Jet Li para luchar contra sus oponentes. Pero también es hábil en el uso de armas y huyendo de diferentes situaciones peligrosas. Mientras que Jet Black es la representación misma de un hombre estoico, un hombre grande, un hombre cuyo pasado lo ha desenvuelto en este trágico final donde él ha dejado de ser un policía para volverse a este cazar recompensas. Sin embargo, ambos tienen algo en común y es que ambos han tenido que dejar algo atrás para volver a trabajar en equipo, para volver a hacer algo, más que personas solitarias. Todo eso lo vamos a estar viendo episodio tras episodio, hasta que en medio de todas estas aventuras se van a encontrar con la fugitiva Faith Valentine, otra cazar recompensas, otra cowboy, como ellos lo mencionarían, pero que ella, al igual que ellos, tiene un problema con el pasado. Solamente que no lo conoce, lo desconoce totalmente. Desconoce cuál es su personalidad y de dónde viene. A lo largo de los siguientes capítulos vamos a ir viendo un par de pistas donde ella va a estar apuntando hacia el origen de su forma de ser. Porque vamos a ver que en Faith Valentine ella tiene muchos recobijos, ella tiene muchos aspectos de un presente de lo que para nosotros es el presente, que en ese momento era 1990, pero que para ellos era un pasado muy atrás. Recuerden que esta historia se transcurre en el 2071, es decir, un futuro donde la Tierra habría tenido muchos problemas y todos habrían emigrado a los diferentes planetas de la galaxia, gracias a unos portales que facilitarían estos viajes por todo el espacio. Pero bueno, vamos a ver que los diferentes continentes de la Tierra se verían separados en estos planetas. Veríamos que en varios planetas tendríamos aspectos europeos, latinoamericanos, nórdicos, norteamericanos, medio caucásicos y asiáticos. Vendríamos todo eso de fondo mientras van ocurriendo episodio tras episodio. Pero bueno, ¿qué más te podemos contar de Faith Valentine? Faith Valentine en un principio iba a rivalizar en cierto modo con Spike Spiegel y Jet Black, pero luego se uniría a la tripulación del Bebop. Pero juntos con ellos estarían también dos acompañantes más. La pequeña y misteriosa Ed, cuya personalidad y cuya forma de ser nos haría intrigarnos como preguntándonos de dónde proviene, por qué es tremenda hacker, por qué es tan divertida, por qué ella contrasta totalmente con el aspecto gris que tienen las vidas del resto de sus acompañantes. Pero Ed no solamente tendría este tipo de posiciones sobre su personalidad, sino que también nos darían posiciones y dudas sobre ¿es hombre? ¿es mujer? ¿acaso eso importa realmente? ¿es una persona normal o tenés que ser especial para querer ser un hacker? ¿Por qué es tan habilidosa? Todo eso se iba a ir desenvolviendo de a poco, pero su personalidad la ibas a captar inmediatamente. Junto con ella vamos a ver a la mascota de la nave, el pequeño Ayn, que es un perrito, es un corgi con patitas chiquitas, todo re tierno, todo re peludito, pero que también es un experimento de laboratorio como lo es Rocket Raccoon en Avengers o en Guardianes de la Galaxia. Esta mascota tendría habilidades para hackear, para entender a los humanos y para poder interpretarlos. Sería mucho más inteligente que vos, que yo y que cualquiera que esté en esta cuadra. Pero bueno, la relación que van a ir desarrollando ellos dentro de la nave, más o menos podemos decir que es acogedora, vamos a ver cierta camaradería que van obteniendo entre ellos, pero eso no los separa de sus pasados. El pasado se va a hacer presente a lo largo de toda la serie, el pasado va a dejar pistas y va a venir a buscarlos inmediatamente. Tanto como al principio de la primera temporada, de los primeros dos episodios, veríamos que ya en el décimo tercero vendría a buscarlo directamente a nuestro Spike Vicious. Vicious que es un viejo compañero que pertenece a una organización, que lo conoceríamos acá en la versión de Live Action como el sindicato, pero que tiene otro nombre en la versión original japonesa, creo que eran los Red Dragon. Pero bueno, Vicious es un tipo que está totalmente alucinado, totalmente furioso, es un tipo que solamente tiene ambición y odio y ganas de destruir en su corazón, básicamente. Pero por qué quiere destruir a su viejo compañero, por qué quiere buscar al moribundo, al viejo Spike, y cuál es la verdadera personalidad de Spike, la que dejó atrás, junto con Vicious y junto con alguien más especial, la misteriosa Julia. Julia vendría a ser un personaje que representa los estándares de la fe fatal en este tipo de historias noir, en este tipo de historias bien de detectives, de cazarrecompensas, de cowboys. De hecho mismo, en varias historias del anime hay personajes parecidos a Julia. Hay personajes que no dicen tanto, pero que demuestran mucho con su silencio, con su personalidad, con las razones que la llevan a no estar en todos los episodios de la serie original, pero sí estar presente en la mente y en los sueños del protagonista. ¿Qué es lo que le ha dado? ¿Qué es tan importante que hace que él quiera ir a buscarla y que no la haya buscado hasta entonces? ¿Por qué es que él, bueno, no te queremos spoilear, pero la historia nos va a ir llevando hacia aquello que ellos han dejado y que, de algún modo, tarde o temprano, los vuelve a buscar? Pero bueno, Julia es un personaje misterioso, Julia es un personaje que habla menos que todos los demás, tiene menos diálogos y aún así te va a dejar heridas importantes si te permanecen los zapatos de Spike como para que ella sea tan importante para él. Pero bueno, la historia de Covey Boy, entonces, nos relata capítulo tras capítulo estas aventuras con un tono bien adulto, con una recopilación de diferentes tropos del género noir, del género de Covey Boys, del género del Western, mejor dicho, del género de la ópera espacial, porque todo esto lo veríamos combinado con una estética futurista, pero no un futuro tan lejano, sino un futuro bien al estilo Star Wars, donde todavía hay gente que maneja las naves, donde todavía hay gente que tiene guerras y todavía hay mafias. Entonces veríamos todo reflejado en esta ambientación con un estilo musical, con una banda musical que le daría identidad propia, una banda musical que tomaría lo mejor del blues, que tomaría lo mejor de la música occidental, pero la combinaría, la amalgamaría con el estilo del anime, con las naves voladoras, con las situaciones hilarantes, con personajes que sobresalen de cualquier personaje de una caricatura. Porque sí, la serie tiene una gama de villanos que te van a hacer recordar a muchos tropos, a muchos arquetipos de otros villanos, de otros tipos de héroes, de gente que no es héroe, no es heroica, mejor dicho, que tampoco es correcta, pero que por alguna razón están en el mal camino. Y eso es lo que vamos a aprender tanto de Spike como de Faze o como del propio Jet. Podemos decir que él vio toda una vida como policía, pero sabe que las calles no son totalmente blancas, grises o oscuras. Siempre hay espacio para la ambigüedad en este mundo, en este mundillo de cazadores y de delincuentes. Entonces la serie lo que nos va a dejar es una identidad propia, una historia propia, con un tono bien, un poco adulto, que no directamente va hacia el gore o hacia el sexo, pero si tienen que disparar a alguien, si tienen que mostrar por qué alguien va a matar al otro por amor, por desesperación, por demostrar que está vivo, lo van a hacer, lo van a hacer tranquilamente y lo vas a interpretar tal como es. Y eso fue lo que ocasionó que saliera del aire tras los primeros dos episodios y que luego saliera en un canal de televisión paga, como acá vendría a ser un Cartoon Network o un ISAT o un canal más para adultos como Warner Bros. Eso le sucedió en el propio Japón en 1998. Así que imaginate todos los ingredientes, imaginate todo esto, lo revolucionario que fue para el momento, para las series de anime japonés, que realmente le llegó al público occidental. Y sí, hubieron motivos por el cual se podría haber hecho un live action cinematográfico, una película protagonizada por el propio Keanu Reeves, pero hay una realidad y es que ni el dinero ni los guiones permitieron que eso sucediera. Y muchos realmente querían tener a Keanu Reeves en el papel de Spike. Pero bueno, eso es todo lo que te podemos contar de Escobo Bebop. Lo podés encontrar en Netflix, la serie de anime original, o lo podés encontrar en diferentes formatos como Blu-ray, DVD o en formato digital también. Así que te lo recomendamos. Lo que sí, el tiempo, el timing, la velocidad que tiene, la dinámica que tiene esta serie, es bastante liviana. Es muy, pero muy liviana. Si pudiste disfrutar de series como Serial Experiment Length, o Hack Sign, o series de esa época también producidas por Bandai Visual, porque sí, esta serie fue producida por Bandai Visual, que tuvo estas series, la gente de Aika, Oh My Goddess, Akane Maniacs, Labyrinth of Flames, La Tumba de las Luciérnagas, Macro 7, Apple Seed, o sea, bocha y bocha y bocha, Candidate for Goddess, por ejemplo, bocha de series. Si pudiste disfrutar este tipo de series con esta velocidad, vas a disfrutar Codo Vivo, porque es una serie que en un capítulo no ocurre absolutamente nada, atrapan a tres villanos, o en otro capítulo te revelan toda la trama y el trafondo del protagonista. Es ese tipo de series. Así que te desafiamos, te desafiamos a que lo veas, te desafiamos a que lo vivas, pero que lo vivas y lo interpretes como si fuese en 1998, como si todavía hubiese en Walkmax, como si todavía esa música no la conocieras y no la pudieses descargar, y la vieras por primera vez a través de los ojos de una serie de televisión de anime. Somos RCC y nos vamos derechito al vicio. En el próximo video hablaremos de lo bueno y lo malo. ¿Por qué tener que ver y por qué tener que dejar la serie live action de Cowboy Bebop? Nos vemos y nos vamos siempre derechito al vicio. ¡Gracias!